de la semana. Contexto de Mercadotecnia. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a vía telefónica a Jorge Reyes para iniciar la semana hablando de Mercadotecnia. Jorge, buenos días, bienvenido. Diana, ¿Cómo estás? Buenos días. Un gusto que ya estés de vuelta por aquí. Gracias. Este, Lick, un gusto también saludarlo. Un gusto a todos nuestros escuchas, a Marce, este, este, y y la verdad, hoy hoy traigo el tema de que nos quedamos pendientes el lunes de la semana pasada donde íbamos a hablar acerca de por qué las campañas publicitarias en Halloween y de de cómo se llama de Navidad empiezan un poco todo de tiempo antes o mucho tiempo antes. Pero antes que eso me gustaría platicarles un poco sobre un documental, la verdad es que no he visto mucho en medios de comunicación tradicionales este tema y se me hace muy interesante ver la estrategia de mercadotecnia que hay detrás de la comunicación de un tema de un documental que se transmitió el día de ayer en en varios países y prácticamente es muy interesante. Leonardo Di Caprio, como ustedes bien saben, ha estado trabajando por el tema del medio ambiente desde hace algunos pues años y el día veintiocho de octubre dijo que va a sacar un documental prácticamente en ciento setenta y un países. Esto lo sacó ayer treinta de octubre y cuarenta y cinco idiomas sin cortes comerciales a través de la cadena Nat Geo. Es interesantísimo ver la estrategia que realizaron el día de ayer en la noche, ¿Por qué? Porque empezaron a través de redes sociales a comunicar y sobre todo en el canal Nat Geo a comunicar que iban a pasar este documental. De hecho me vino a la mente un poco cuando Aristegui publicó en sus redes sociales que iba a publicar la nota más escalofriante de la historia de nuestro presidente y que era la parte de la de la tesis, ¿No? De la tesis, pues más o menos utilizaron la misma estrategia, sale Leonardo Di Caprio explicando que en un video por ahí del veintiocho de octubre diciendo que que viajó alrededor del mundo, que quiere aprender más sobre los cambios climáticos, sobre el cambio climático, perdón, que tuvo la oportunidad de hablar con científicos y con líderes mundiales, y que pues del día treinta de octubre, o sea ayer, iban a pasar un documental por National Geographic, pero también se unían a otras plataformas como YouTube, como Facebook, como Twitter, como otras plataformas como Google Store, como donde puedes ver Google Movies, etcétera, y la verdad es que el el ruido que se hizo lo convirtió el día de ayer en un trending topic mundial, y trending topic en varias partes del del globo, como México, como varias partes de Latinoamérica. La estrategia pues fue bien hecha, o sea, fue bien pensada, se se utilizaron las redes sociales para que la gente empezara a compartir este pequeño video, y el día de ayer a las ocho de la noche de transmitir un video que se me hace muy interesante porque es el yo lo vi, fueron tres años de trabajo de Leonardo DiCaprio y un grupo de colaboradores donde explican toda la parte del cambio climático, lo que se me hace bien bien interesante es que esta manera de comunicar aprovecha la coyuntura, pero también aprovecha que no hay oportunidad de defenderse, por ejemplo, le tiró fuerte a empresas transnacionales, no voy a decir los nombres, pero le le tiró fuerte a a estas empresas que se encargan, por ejemplo, de 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 comercializar con ciertos aceites que se encargan de deforestar ciertas de selvas tropicales en el en en Tailandia, etcétera, y y aparecían los nombres de las empresas, esto no le da oportunidad a la empresa a lo mejor de reaccionar porque pues hay un montón de gente viéndolo al mismo tiempo, y además con la viralización yo estuve dándole seguimiento al Twitter el día de ayer en la noche, y a a partir de ahí los mismos ciudadanos empezaron a decir no vuelvo a consumir este producto, estoy muy molesto con esta empresa, que como esta empresa no pudo permitir, entonces nos damos cuenta de que a pequeños grupos de ciudadanos, bueno, en este caso de Leonardo DiCaprio, bueno, es una figura internacional, es una figura que lleva trabajando un montón de tiempo por la cuestión del medio ambiente, pero me da me llama mucho la atención de que ya se estén enfrentando, que al final no deja de ser un 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 artista contra grandes empresas que se encargan por ejemplo multinacionales de comida, empresas multinacionales de energía, llámale gasolinas o o de carbón, y y se está enfrentando también contra empresas cárnicas y empresas de otros tipos, es interesante como vamos a ver y yo le recomiendo a muchos de los que nos están escuchando el día de hoy, que sigan y vean las acciones, por ejemplo de Tesla, que parece que yo siento que fue uno de los grandes patrocinadores, este Helios Moss, que es uno de los pensadores de las energías renovables y uno de los grandes inversores o personas que están invirtiendo importante en este tema, y vemos como yo creo que en los próximos días estas acciones van a incrementarse las de este señor, las de su empresa Tesla, y vamos a ver también como empresas de otros tipos, sobre todo refresqueras, al final ahí no hay mucho que buscar, son dos, dos importantes a nivel mundial, vean cómo de repente estas refresqueras a lo mejor pueden empezar a perder el valor. Lo interesante es cómo organizaron, primero a través de redes sociales, empezaron a mandar un montón de mensajes, empezaron a utilizar las plataformas tecnológicas, y luego a partir de ahí Nat Geo tuvo una idea de podríamos llamarle marketing responsable, porque ellos hablaban de que por cada vez que tú compartieras el hashtag, la gente, más bien ellos iban a donar un dólar para combatir el cambio climático, probablemente eso ya lo tenían ellos pensado, ya lo tenían diseñado, ya sabían que iban a gastar en mi cantidad de dinero, pero aún así el before the float o antes de que sea tarde se convirtió en trending topic prácticamente en todo el mundo. Entonces, ahorita, por ejemplo, si ustedes no tuvieran oportunidad o las personas que nos escuchan en en radio no tuvieran oportunidad de verlas, muy interesante verlo, está gratuito en YouTube, está gratuito en HD, está gratuito en Twitter, y ahí explica las pláticas de Leonardo DiCaprio, por ejemplo, con Obama, con el Papa Francisco, con expertos ambientalistas a nivel mundial, sé que no es mi tema la parte de lo ambientalista, pero pero si es mi tema la parte de la comunicación de marketing, y creo que sí, a muchos de los ambientalistas del mundo les ha faltado la manera de comunicar qué cosas están mal, yo creo que él esperó tres años para hacer este trabajo, de hecho se ve antes de que empezara, que la idea se le metió antes de empezar a grabar, a grabar esta película de Revenant, que fue la que lo llevó al Oscar, y a partir de ahí empezó tres años a viajar por el mundo, empezó a documentar, y la verdad el golpe pues fue prácticamente fuerte, ¿por qué? Porque fue un golpe bien planeado y bien pensado, no fueron golpes atomizados que fuera dando todos los días, fue un golpe pues bien pensado, estratégico, con unión de YouTube, con unión de National Geographic, y entonces a lo mejor próximamente vamos a ver que ciertos ambientalistas a lo largo del mundo van a tratar de copiar estas ideas, y a lo mejor a través de estas ideas también, y esto es un mensaje para muchos de los ambientalistas que nos escuchan, es la parte de cómo organizándose a través de estrategias de mercadotecnia bien diseñadas, pues los impactos pueden ser más grandes, porque lo que buscaba, mucho de lo que busca el documental, y después de verlo me llama la atención, es no hablarle a las grandes corporaciones, no hablarle a los grandes líderes del planeta, sino hablarle al ciudadano común y corriente norteamericano y del mundo, pero sobre todo el norteamericano, para decir cambia tus hábitos, y si empiezas a cambiar tus hábitos, probablemente vamos a empezar a cambiar el mundo, entonces es muy muy interesante cómo hicieron todo este trabajo a lo largo de tres años, y cómo en un solo día empiezan a comunicarlo de una manera estratégica, que me llama la atención, ¿por qué? Porque pues este vamos a ver cómo se mueve esto a lo largo de los próximos días, para ver si las empresas a las que fueron atacadas a través de este documental pierde valor de acción, o si las empresas que fueron beneficiadas, como estas de energía renovable, empiezan a ganar valor de acción, es interesante este tema, y pues le vamos a dar seguimiento, no sé qué opinan ustedes. Sí, Jorge, bueno mira, yo no lo vi, pero vi el ruido que se generó incluso días antes, y me quedo con esto que hablas de tal vez empezar a ver contenidos de mucho mayor trabajo en términos de producción, es decir, marcas que ya están llevando su posicionamiento muchísimo más allá de la comunicación comercial, y involucrarse en una generación de contenidos muy profunda, muy producida, y con un, no sé, el endorsement, un apoyo de ciertas causas, firmar ciertas causas como como marca, que creo que pues ponen la barata, ¿no? Para las estrategias de mercadotecnia de marcas que quieran estar a esa altura. Sí, y muchas de ellas, yo veía, por ejemplo, seguía a una de estas marcas refresqueras, porque fue la que, una de las, yo creo que los grandes perdedores del día de ayer de este documental que te recomiendo que veas, Diana, es la parte de, yo creo que la industria alimenticia en general, las que utilizan aceite de caña, o aceite de coco, este aceite, otros son la industria cárnica, otras son la industria del carbón, y la industria de las no renovables de los combustibles no renovables, y la verdad es que yo ayer hablaba a uno de los de los científicos y decían, si tú a la población le das datos, automáticamente les das poder. Sí. Y si es bien interesante ese dato, porque mucha gente no sabe realmente en qué consiste el fenómeno, de hecho explicaban mucho de que hay algunos congresistas norteamericanos, y hay algunos políticos norteamericanos que se están haciendo de la vista gorda y están diciendo que esto del cambio climático no es más que patrañas, y no son más que inventos, y no son más que este imaginaciones. Bueno, el mismo Donald Trump. De hecho sale un pedacito donde sale Donald Trump, y al final, que también es, yo siento que es una de las grandes ganadoras, pero también una de las grandes perdedoras, porque no supo aprovechar el momento de un trending topic global. Hillary Clinton fue una de las grandes ganadoras porque al final del documental te dice, vota por gente que está a favor de esfuerzos en contra del cambio climático. Entonces, este es un documental que fue trending topic a nivel mundial, y la verdad es que en Estados Unidos yo creo que con el alcance que tiene Leonardo Icapio, y con el alcance que tiene todo lo que es la tecnología, pues yo creo que sí se debió haber visto en gran parte de los Estados Unidos, y con el también con el éxito de la estrategia de mercado técnico, entonces, ahí le estaban diciendo indirectamente no votes por Trump, porque sacaban pedazos donde Trump decían que eran patrañas, de que era un invento, etcétera. Entonces, la gran ganadora fue Hillary. Yo creo que uno de los errores de Hillary al momento de este documental es que en tiempo real, y de hecho hoy estuve checando en la mañana un poco de su comunicación, pues no hizo gran observación sobre el documental. Yo creo que ahí se pudo haber ella colgado, y a lo mejor cambié del mood un poquito, o el clima sobre lo que traen ahorita del FBI, de que está bajando en las encuestas, pues a lo mejor empezaba a cambiar el tema sobre otros temas, pues que a lo mejor pudieran estar de moda entre los ciudadanos. De hecho, en Dow Jones, estoy checando ahorita, esta empresa refresquera, pues perdió cerca del 10.68, no, 0.06 por ciento opción del día de ayer a hoy. Entonces, le voy a dar seguimiento a ver cómo se está moviendo en este día el valor de las acciones, pero es interesante ese punto, ¿no? Pero es que después de un día, el día del estreno, viene también toda la, toda el, 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 la réplica de, de, no nada más de las empresas, sino también la curiosidad de quienes no alcanzamos a ver ayer el video, y que sin duda alguna, pues, será como, este, obligado estar viendo, y estaba viendo un tráiler, justo ahora que tú lo estás mencionando, y la verdad es que la fotografía está maravillosa, o sea, que tiene cualidades cinematográficas, este, que va al margen de lo más importante, que es el mensaje político vinculado con lo que le estamos haciendo a la tierra, pues está, está otro, otra atractivo que, que significa una estupenda realización de un documental como estos. No, explican, haz de cuenta que es un viaje de tres años, y es un viaje de tres años donde explican desde cómo empezó, desde que él era niño, desde el trabajo que él ha hecho, por lo que es ambientalista, pero luego de repente empieza y empieza a agarrarse contra empresas a nivel mundial, y yo me pongo a pensar y digo, esto lo estoy viendo en la tele, porque es raro verlo en una televisión tradicional, o sea, pues, a lo mejor esto tarda más en llegar, pero la verdad es que le tira, le tira publicidad negativa mundial a un montón de empresas, este, y la verdad, empresas que son conocidas por todos nosotros, sobre todo, por ejemplo, el, la parte de, de, de estas empresas de energías no renovables, pues, es muy interesante verlas, las industria cárnica también le tira. Oye, pero aquí también hay un personaje que no podemos perder de vista y que él ya había hecho antes documentales, que es Algor. Sí, Algor, de hecho, él habla de Algor en una parte del documental, él explica que él le abrió los ojos sobre este tema, te pone, yo, por ejemplo, había platicado con mi esposa y yo le decía que a mí me me llenaban de dudas muchas de las investigaciones que se están haciendo ahorita sobre este tema, porque hace poco escuché que, por ejemplo, el, el, la capa de ozono o el hoyo en la capa de ozono ya se había restablecido por los esfuerzos que había hecho la humanidad en conjunto. Entonces, también lo empiezas a ver el documental y empiezas a darte cuenta de que dices, ah, híjole, igual ya está, nos están echando mentiras de ese tema, o sea, te das cuenta de que hay muchas cosas que tú no sabes, que a lo mejor te imaginabas, que a lo mejor Algor lo trabajó desde hace tiempo, pero también, por ejemplo, Algor no se metió directamente en su documental que me tocó verlo hace algunos años con empresas, o sea, no hablaba en particular de una empresa, hablaba de la industria en general. Ahora sí, este documental habla en particular de una empresa o de varias, de cinco, seis, a lo mejor salen quince empresas que están, les están pegando, o sea, pues directo, ¿no? Bueno, Algor puso mucho énfasis en las empresas que emplean semillas transgénicas como Monsanto, creo que ha sido como la empresa más señalada por la transgresión al respeto al medio ambiente y porque no sabemos qué va a generar después de de los años esta esta transmutación, esta esta lo que han venido haciendo con las semillas en aras de mayor producción y y menos más resistencia a las plagas, en fin. Sí, yo yo la verdad es que vamos a poner que un ciudadano común y corriente a través de una estrategia de marketing le diga ya no compren Monsanto, el consumidor no va a saber cómo hacerlo. Claro, o sea, que finalmente son grandes marcas que no que muchas de ellas son parte de una cadena de producción y que no son, no están en el mostrador finalmente para el consumo final, ¿no? También eso es importante. Sí, o sea, tú ves y dices, bueno, pues es que no sé ni yo nunca he comprado Monsanto ni lo voy a comprar. Ya, sí. O por ejemplo, yo nunca he comprado aceite de palma. Pues es que no hay una marca Monsanto en en los anaqueles del supermercado, o sea. Jorge, nos gana el tiempo, nos tenemos que despedir, pero bueno, nos quedamos con la tarea de ver el documental. Me pregunta la gente, ¿dónde lo puede ver, sabes? En YouTube. En YouTube. Pónganle en YouTube y pónganle antes de que sea tarde. Ajá. Y automáticamente ahí les va a aparecer. Muy bien. Es gratuito y en muchas plataformas, en Twitter, en Facebook, está también en. Ok. En varias plataformas. Por ahí lo buscaremos. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia esta mañana. Jorge Rey es nuestro experto en mercadotecnia. Gracias. Nueve con ocho, nos vamos a una pausa comercial. Contextos, el programa líder en la radio hablada en la laguna.